¡Suscríbete al canal! Nos habían dicho que para entrar hay que tener suerte, que si queríamos fotografiarnos junto a las esculturas, debíamos ser rápidos, que nos encontraríamos con mucha gente, pero que al final cualquier esfuerzo habrá valido la pena. Y así fue, con nuestra cámara en mano y el boleto de 140 pesos, o lo que serían 8 dólares, empezamos nuestro recorrido por una de las 14 salas temáticas del museo que abrió sus puertas en 1979. El recibimiento nos lo dio el Tri de México, Alex Lora, con su guitarra, su chamarra de cuero y su inigualable grito rockero. Los galardonados del cine mexicano, el cantante Pitbull, Pedrito Fernández y Javier López Rodríguez, más conocido como Chabelo. Más adelante, un encuentro con el Sol de México, Marco Antonio Solís, Alejandro Fernández, Adrián Uribe El Vítor, el payaso Broso y el actor Juan Pablo Zurita, una de las últimas figuras en llegar al museo. Como la mayoría, tardó en elaborarse 10 meses y tuvo que pasar por un largo proceso, que parte de una encuesta entre los visitantes. Ellos eligen a qué artista quieren ver y entonces sí, empiezan las tomas de moldes, maquillaje, peluquería y vestuario. El resultado, una increíble similitud con la realidad, que de paso fue aprovechada por el artista para hacer una que otra broma. En las siguientes salas destacan personas. Personajes del arte como Frida Kahlo, Diego Rivera y Dalí. Íconos de la ópera como Plácido Domingo, que además tiene movimiento. Estrellas de Hollywood como Lady Gaga y Tom Cruise. Y los infaltables y más fotografiados, The Beatles, Michael Jackson y Elvis Presley. Aunque el museo es muy entretenido, también encierra algunas leyendas oscuras. La más famosa tiene como protagonista al gran Silverio Pérez. Allí en la sala decorada como plaza de toros, varios empleados aseguran haber visto en varias ocasiones su imagen tumbada en el suelo, a pesar de estar atornillada al piso. Los grandes pensadores, la realeza, los inventores y deportistas también tienen su espacio. Para aquellos que desean experimentar el proceso de elaboración de estas figuras, nada mejor que una parada en el cuarto de réplicas. Aquí, en un par de minutos, sus manos se convertirán en piezas de cera. Para los más pequeños, el área de cuentos y personajes infantiles. Para los intrépidos, el laberinto de espejos. Y para los más arriesgados, la sala de terror, en la que los protagonistas de películas como Hannibal y Masacre en Texas lo dejarán sin aliento. El museo cuenta con dos sucursales más en Veracruz y Guadalajara, y sus figuras rotan cada cierto tiempo. Si usted tiene la suerte de viajar a la Ciudad de México, no pierda la oportunidad de visitar este lugar, lleno de magia, encanto y experiencias inigualables.